Os traigo una noticia de que ser cierta nos va a encantar a todos los que usamos nuestros móviles para grabar vídeos, bloggers y lo que nos dé la gana. Se dice que el nuevo iPhone 8 grabará en 4K en 60 fotogramas por segundo en las dos cámaras. ¿Qué malas son las filtraciones? Vivimos en un mundo que ahora es imposible esconder las cosas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues está claro que con el nuevo firmware que está en disposición de los desarrolladores para el cacharro del HomePod, se han filtrado los datos reales del iPhone 8. Y buscando y buscando y buscando, ¿qué han encontrado ahora? Ahora, fijaros, en estos datos podemos ver que el iPhone va a soportar la capacidad de grabación de 4K a 60 fotogramas por segundo. Impresionante, ¿eh? Y no solo eso, que según esos datos va a ser la cámara trasera principal y la cámara FaceTime. Es la frontal de toda la vida, vaya. Otra cosa, 90% casi seguro es que no va a haber Touch ID. Así que eso significa que probablemente se desbloquee con huella dactilar como indican esos sensores de ahí arriba. Y ese diseño es el real. Nunca sabremos si Apple lo hace de verdad o no, pero la verdad es que se han filtrado y esta vez estamos 100% seguros que este que veis aquí será el diseño final que presenten en un mes. Pero vamos a lo que íbamos. Si los datos extraídos del HomePod van a ser los datos finales, nuestro iPhone va a grabar en la mejor resolución actual para todos los bolsillos. Así que podremos grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo y os aseguro que si tiene un buen estabilizador como parece que va a ser, vamos a alucinar. Ahora yo os pregunto, ¿tenéis ganas de grabar a 4K a 60 fotogramas por segundo? ¿Estáis interesados? ¿Creéis que van a empezar a tener todos los móviles esa resolución? ¿Qué opináis? Venga, todo el mundo a comentar. Y si os ha gustado el vídeo, dar al like, compartir, suscribiros y todavía sigue el concurso abierto.